Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien aquí. Siempre he escuchado a ustedes que les hablo de los neurostimuladores medulares. Y aquí, pues está el manual, manual educativo para el paciente. Y son estos, que son estas maquinitas que ven ustedes. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, es para el tipo de molestias que uno, o sea, que esos aparatos pueden aliviar. Los dolores de hipersensibilidad, hiperreflexia. Espero que se pueda traducir bien. Porque las palabras que he dicho, normalmente me las traducen bastante mal. Entonces, supone que es para que sepamos nosotros, para qué se utilizan estas bombitas. Y en donde, aquí es todo lo que es la estimulación eléctrica que abarca. Porque estas bombitas, estos neurostimuladores sirven para personas con Parkinson, para personas con crisis convulsivas severas. Entonces, se ponen en diferentes lugares. Puede ser en dolores, en unas neuropatías en los brazos, en diferentes lugares del cuerpo. Aparte de las enfermedades que ya mencioné. Entonces, mi problema, pues, era en lo que es la pierna izquierda. Primero, pues, con la derecha. Y cuando me operaron, me afectaron la izquierda. Y así que, esto voy a pasarlo rápidamente. Si no están las, lo que yo quiero mostrarles. Aquí dice que te dan un imán o un regulador. Aquí es el regulador. Y aquí hace, aquí arriba un imán. Pues, también te deben de dar esto. Pero a mí no me dieron absolutamente nada. Los de Stendhal Meditronic. No me dieron absolutamente nada. Me tuve que comprar un aparatito parecido a este. Que salió de mi bolsa. O sea, de mi dinero. Salió. Cuando es esa obligación. Aquí lo dice. El imán de control. Permitirá que se encienda o que se apague. Pero no. No me dieron absolutamente ningún imán. No me dieron nada. Aquí está. Aquí está. Aquí te dicen muy bonito. Que, este, pues, para qué sirve el imán. Pero de qué sirve. Que te digan que para qué sirve. Si no lo da lo que es, este, aquí. Aquí está. Medtronic. Eso se lo estoy mostrando para que vean que no todo lo que dicen es verdad. Esto viene con esto. Dice. Terapias para el control del dolor crónico. Mike Maple. O Maipo. Voy a leerlo tal y como está escrito. Medtronic. A ver, vamos a ver qué dice más. Está demasiado pequeña la letra. Como para que yo lea algo así de win life. Está muy pequeña la letra. No alcanzo a leerla. A ver si se puede leer. Acercándola. Ustedes la pueden leer porque yo no alcanzo a leerla. Disculpenme. Mis lentes están, están, me los están haciendo todavía. Y no alcanzo a leer las letras así de pequeñitas. Pero aquí, vean. Esta es, de esta marca, son los neurostimuladores medulares. Que tengo dos instalados, pero muy mal instalados. Vamos a ver aquí, aquí, si es donde, porque aquí muestran fotos de personas como yo que tenía mucho dolor. Y pues, me atendían en el hospital y todo. Y aquí ponen, ponen unos muñequitos agarrándose la espalda y todo. La espalda y diferentes partes del cuerpo. Pero la verdad, en el 2004, 2005, no había las personas que ponían estos neurostimuladores. Entonces, aquí está el neurostimulador. Aquí está. Aquí está el neurostimulador. Dice, componentes de la terapia, estimulación medular, médula espinal, M. Estos son los que tengo. Tengo dos. En el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado izquierdo me lo pusieron porque no funcionaba el lado derecho. Pero el lado izquierdo me lo pusieron en unos bolsillos que hizo el doctor. Y ahí están, solo para cambiarlo. Porque él dijo, el día que se acabe la batería, porque se manejan con las baterías. Que se acabe la batería, hasta en un consultorio o, por ejemplo, en... Hay áreas de quirófanos que son estériles. Que no tienen que ser una sala, pero hay áreas que ahí te pueden hacer inyectar en la piel lidocaina. Que es para anestesiar la piel. O sea, es como cuando te cortas y te tienen que anestesiar, te inyectan en el dedo. Un ejemplo, ¿no? Y para que te suturen o costuren, como quieran decirlo por la palabra correcta, es suturar. Te suturen la herida que tengas. Bueno, pues supuestamente el médico, que en América Sur, en el octavo piso, en el consultorio número 8, este... Pues así dijo que era muy fácil, con unos destornilladores, y se quería extraer este negociador, no los cables. Los cables se te quedan adentro, se le quedan adentro del paciente, porque lo que hace cuando están dentro del cuerpo, pues el cuerpo inmediatamente, cuando hay un cuerpo extraño, empieza a mandar los glucositos eritrocitos, todo lo que son en el cuerpo. Cuando hay un cuerpo extraño, el cuerpo, pues, los cierra así como yo tengo cerrado mi puño. Así hace con los cables, entonces es imposible jalarlos. Solo para extraerlos tendría que abrirse toda la piel de la columna vertebral. Entonces, este... Para extraerlos, en mi caso, que está muy mal instalado, no puedo acostarme del lado izquierdo, porque me lastima mucho. Y como estoy delgada, nada más que se ve mi cara, pues así, como si estuviera yo arriba de peso. Pero pueden ustedes ver mi brazo, que es delgado, es delgadito mi brazo. Les presumo mi pulso de ámbar, con todos los cristales que deben de ser. Este es un pulso de protección. ¿Vean qué lindo está? Es especial. Me mandaron todas las piezas especiales para que yo haga. Porque, pues, hay muchas personas que, sin motivo ni razón, me odian. Porque no están bien de la cabeza. En fin, todo lo que manden se les va a regresar. Entonces, seguimos con esto. Aquí muestran lo que son los cables. Se muestran los cables. Y esto, aquí, esto, lo tengo a nivel del tórax. Así se ve en una placa de rayos X. Esto es lo que, como podríamos decirle, como el enchufe, voy a llamarle así. Porque aquí no dice cómo se llama esto. A ver, vamos a ver, esto lo dice. Este de arriba. Entonces, les voy a ver si dice algo de este. Permitan, disculpenme. Pero es un papel viejo. Ya tiene, pues, unos años. Aquí dice. Electrodo, resumen 2, quirúrgico, cable con polos en las puntas, encargado de transmitir la estimulación en la médula espinal. Bueno, estos, esto lo tengo, es uno que tengo en la médula. Y los cables, estos cables, estos cables, aquí dice, electrodo, pices, piezas, electrodo, percutáneo, cable con polos en las puntas, encargado de producir la estimulación de la médula espinal. Estos deben de estar completamente derechos. Los míos están completamente hechos un desastre. Este es otro tipo de neuroestimulador. Es otro tipo. El que yo tengo es este. Esta, perdón, esta es una bomba de infusión que también, en que falló lo que es el neuroestimulador, se me indicó esta bomba de infusión. Pero, precisamente, esta bomba de infusión mandó a dormir, más bien mandó al cielo a mucha gente. Porque, cuando fallaba la bomba esta, obtuvo muchos fallos esta bomba de infusión de medicamentos. La cantidad que mandaba directamente a la médula, era una dosis elevadísima. Y se utilizan medicamentos muy fuertes. Pero, se supone que aquí, cuando te ponen esta bomba, que está debajo de tu piel, se, este, y aquí es donde se inyecta, cuando se acaba el medicamento, para rellenarlo. Sí, en este, que tienen que meter a quirófanos, para que sea todo estéril, limpiar. Y aquí, inyectan otro medicamento, para que se vuelva a llenar esta bombita. Pero, esta bombita, hacía cortocircuito, también, le quemó la piel a varios pacientes. En fin, tuvo muchos problemas, pero el peor problema, fue que, el exceso de medicamentos, que, que mandó, directamente a la médula. Y eso hizo que, que fallecieran varios pacientes. En fin. Pero, no, no. Esto, no me consta, porque no quiero que me vayan a demandar, por decir que, esto, pero, pero a mí, cuando, cuando hablé para preguntar el costo, de esa bomba, me dijeron, no, ya nos están, ya nos están vendiendo. Y ya después, otra persona me dijo el motivo por el cual, se dejó de, de vender, esta bomba de infusión. Entonces, seguimos, con, con esta. Y vamos a ver, necesariamente, no está aquí. No está aquí, lo que yo estaba buscando, porque yo quería mostrarles, como está, el mío, y como, como debe de ser, y como es que yo lo tengo. Aquí, por ejemplo, aquí, miren, aquí, vean, está puesta el neurostimulador, vean los cables, que bien puestos están, y van derechitos. Los cables, que yo les enseño, en mis placas de rayos X, los cables están, dan vuelta por aquí, o el otro da vuelta así, en fin, es un desastre, lo que me hicieron en México. La última vez que fui, fue en el 2007, en el Hospital Trinidad, para que te, de entrada, tienes que pagar 15 mil pesos, y si es menos, te lo devuelven lo que, pues, lo que no se haya ocupado. Pero, de entrada, tienes que pagar 15 mil pesos en el Hospital Trinidad, que es donde opera este doctor, Alonso Banegas. Entonces, donde yo les indico errores, errores médicos, que cuando hice el video, la verdad, estaba sumamente deprimida, por lo que me dijo el doctor Martel Montejo, de que él vivía con, había vivido con el remordimiento de conciencia, de que me había desgraciado la vida. Y, por una visita médica que le fui a hacer a la Star Médica, una plática, empecé a platicar, no me auscultó, no me checó cómo estaba a mí, lo de la cirugía de los clavos, también tengo los clavos, no tengo cerca el teléfono para mostrarles los clavos que se salen, se salió la punta, yo no sé cómo no me dio una peritonitis, porque uno de los clavos se salió a lo que es el área donde estaban mis intestinos. Creo que el Ser Supremo me liberó, o mi padre, que en paz descanse, evitó que me pasara esto, porque los clavos que me puso, las cajas intersomáticas, unas cajitas intersomáticas de titanio, que se quedó con ellas también, supuestamente, me dijo que iba a necesitar dos puntas de diamante, dos fresas con puntas de diamante, pero las fresas son como la de los dentistas, pero son así de grandes, vienen así como de 20 centímetros, con las puntas, y con la punta de diamante, cada una me costó 15 mil pesos, no sirvieron porque las cajas intersomáticas salieron sumamente fácil, porque estaban sumamente mal instaladas, aquí, a nivel del nervio siático, como les comenté, y no les puse un dibujo ni nada en lo de las inyecciones, pues cuando vas a inyectar aquí, como está aquí, pues hace uno dividir en cuatro, y en esta área es donde uno inyecta, porque si pones la inyección aquí en medio, aquí pasa el nervio siático, pues aquí, en el nervio siático, de aquí arriba, de aquí arriba, no pudo migrar un pedazo de hueso hasta aquí, en el nervio siático, lo que pasó, que el doctor, como estaba platicando, y lo digo porque desperté, en plena cirugía desperté, y no saben qué horrible es despertar, y sentir que te están cortando, es horrible, y oír las risas, las pláticas de las personas, cuando te tienen en lo que es la plancha, más bien en la mesa de quirófanos, la verdad, es como para demandar al médico, pero pues este médico, acá de Mérida, yo lo consideraba un compañero, pero la verdad, hace cirugías que uno no amerita, y pues, desgraciadamente, yo creí en él, y me desgració la vida, después me hablaron, de esos neurostimuladores, y pensar, pensando, que quedaría yo bien para trabajar, lo más que yo pudiera, hasta que estuviera yo una ancianita, para trabajar, el área de enfermería, que tanto, tanto me gusta la enfermería, me cortaron las alas, desgraciadamente, y pues, los médicos, la cortaron, pues cometiendo los errores, y pues, después, el médico, un neurocirujano, que nada más era mi médico, en el seguro social, firmó una hoja, donde me daba de baja, cuando yo ya había empezado a trabajar, aún con mucho trabajo, empecé a trabajar, descansé, cuando terminaron mis descansos, preparé mi ropa, y me dijeron, ¿sabes qué? pues ya no vas a ir a trabajar, ya te dieron de baja, jamás me hablaron, los de medicina del trabajo, para decirme, se te va a dar de baja, por este motivo, por otro motivo, como debe de ser, no fue así, simplemente, me di, hicieron los papeles, sin decirme nada, sin nada, sin preguntarme, si yo, yo quería ya dejar de trabajar, si, si yo ya no podía trabajar, eso hizo que, yo caí en una depresión, sedera, y pues, pues como no conocía a ninguna, a ningún psicólogo, psicóloga, yo acudí a un psiquiatra, ya falleció, acudí a un psiquiatra, luego busqué otro, y cuando entré al consultorio, me preguntaron, ¿y la paciente? porque pues me vieron muy arreglada, y todo eso, y pues yo le dije, pues yo soy yo, pero pues, ¿qué problema puedes tener tú, muchacha? me dijeron, te ves muy bien, estás muy guapa, no, pues es que, y yo les conté, que me sentía yo muy mal, me sentía muy triste, por todo lo que me habían hecho, entonces, pues de ahí, hay unas personas, me empezaron a escribir, y a decir, en Facebook me estuvieron estudiando, diciéndome que soy una vieja loca, y así, soy una enferma psiquiátrica, cuando realmente una persona, acude, porque siente que necesita ayuda, es porque una persona está sana, las personas que no admiten que tienen un problema, esas son las que están mal de la cabeza, están muy mal de la cabeza, y necesitan atención, conozco a una persona que la vi saliendo de ahí, y me dijeron, que pues, le iban a ingresar en el psiquiátrico, porque esa persona, si estaba mal, y sigue estando sumamente mal, porque una persona que acusa a otra, de algo que no ha hecho, la ofende, o daña, a una niña de 5 años, y la sigue dañando, durante 15 años más, por medio de insultos, ¿ustedes creen que esté bien de la cabeza esa persona? y aparte, que estén metidos en, y amenazando a una persona, con su religión yoruba, yo sé de las religiones, estas, no son para amenazar a las personas, bueno, en fin, estimados amigos, esto es, lo que, yo pensé que tenía más información, donde se ve perfectamente bien, como deben de estar, los neurostimuladores, pero no, pero lo poco que, que está aquí, la poca información que está aquí, pues es la que les estoy dando, y aquí, aquí está, la médula final, como pueden ver ustedes, y aquí, no es para, cuando uno entra a un médico, o entra a operar, debe de estar serio, y no estar platicando, debe de estar completamente, en lo que está, porque cualquier movimiento erróneo, le da a la médula, y, daña, daña, daña más, de lo que, de lo que va a, debe de curar, y eso es lo que me pasó a mí, me dañaron más, de lo que me debieron de curar, pues así es, así es mis estimados amigos, amigas, este, es un video de 34 minutos, casi, más tiempo, creo que lo voy a tener que acelerar, o este, ponerlo en dos partes, porque, pues YouTube, no me ha estado dando, más que, 14 minutos, eh, minuto 15, y eso no siempre, no siempre, este, la mayoría del tiempo, me da, solo 10 minutos, minuto 11, ya me empieza a decir, que, te debo de, que yo lo disminuya, pues aquí, ahí está aquí, como pueden ver, el neurostimulador, como se ve, lo tienen puesto, es arriba de la cadera, es grande, y esto, esta es una maquinita, igual para prenderlo, y para apagarlo, son varios, pero lo que ellos deben de, de dar, es, es el imán, pero no, no me dieron absolutamente nada, así que, yo tuve que comprar, el, el regulador, y cuando vean esto, por favor, no crean en esto, que les va a quitar el dolor, no lo crean, eh, bueno, en esta época, ya, ya modificaron mucho, las cosas, y los médicos, ya están calificados, para instalar, los neurostimuladores, la verdad, es que, no más no, aquí, por ejemplo, miren, dice, sistema de neurostimulación, pero, lo que yo quiero decir, estaba, estaba en el cuadro básico, del seguro social, y el seguro social, me negó, los neurostimuladores, aunque metí, mi solicitud, en el sindicato, y aquí, aquí, aquí está bien, en el 2000, 4, 2003, 2004, que me instalaron estos neurostimuladores, aquí está bien, estas terapias, se encuentran dentro del cuadro básico, de, de la, SS, centro de salud, IMS, ISTE, nombre genérico, sistema de neurostimulación, implantable para dolor crónico, intratable, hasta la clave, está, todo, 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 y, repito, aquí, el instituto mexicano de seguro social, se negó, a pagarme, estos neurostimuladores, así que, aquí, está la prueba, de que, debieron, como, trabajadoras, en ese tiempo, me debieron de haber dado, pagado, los dos neurostimuladores, medulares, y no me lo hicieron, así que, el IMSS me debe, dos neurostimuladores medulares, que me costaron bastante, bueno, estimados amigos, voy a acelerar, y, les van a escuchar mi voz, diferente, para acelerar, el video, y, pues, veré si encuentro, el, pues, el otro, los otros folletos, donde muestran, cómo deben de estar, las, este, los cables, de un neurostimulador, bien instalado, y no como están, en mis placas, que están, en los videos, errores médicos, ahí hay varios, de mis videos, que dicen errores médicos, y ahí, se ven, les muestro, todas mis placas, mis rayos X, que están allá, les muestro, y, pues, realmente no he podido hacer, nuevamente, ni editarlo, porque, pues, no me ha sido posible, estoy en cama, ustedes saben que, con mi teléfono, hago los videos, y por eso me da más trabajo, bueno, estimados amigos, eso es todo, lo, lo haré, en dos, para que puedan ver ustedes, y lo dejo, con esto, y, pues, este, pues, con las bombas estas, aquí con el neurostimulador, aquí mostrando el neurostimulador, aquí, no crean, en todo esto, que dicen, o, la verdad, vean primero, qué experiencia tiene el médico, y, si realmente, tiene los conocimientos, para implantar, estos neurostimuladores, medulares, aunque, repito, ya en esta época, ya hay médicos, más conscientes, y preparados, para poner, los neurostimuladores, medulares, pues, con esto, les dejo amigos, chao, y gracias, y que el ser supremo, les colme de todo, lo bueno, chao, suscríbete,